Bueno, Sergio... alguien te quiere decir una cosa No, Bobby no, Bobby no Hola, Sergio Me das miedo, por favor, vete Mira, he dedicado una canción contigo, mira Desde aquel día que jugué con ti a la play Me enamoré de ti No sé cómo decírtelo pero eres un hombre muy guapo Tú, Sergio, brillaste en mis ojos Y brillaste en el sol Tengo mucho miedo Y el Sergio brilla en el reloj Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo